...un poco las palabras de esta mesa participativa sobre nuevas experiencias en la formulación de planes de estudio. Estamos seis personas, cada una de un departamento diferente, que tenemos, por lo tanto, seis experiencias personales un poco diferenciadas en relación con los planes de estudio en geografía en el ámbito español. Y también está Marí Cruz Porcal, que durante unos años coordinó la Asociación de Geógrafos Españoles y está coordinando todo lo que es la comisión de recomendaciones sobre la elaboración de nuevos planes de estudio. Y antes de que se celebra esta mesa participativa, la organización, la Sociedad Catalana y también Masia Blázquez nos remitieron una serie de preguntas para ir ordenando más o menos nuestra exposición. Estas preguntas lo que plantean fundamentalmente son los temas que ya fueron surgiendo a partir de las experiencias que se comentaron a primera hora de la mañana sobre Estados Unidos y sobre Francia. En relación con el prestigio de la geografía, cómo estamos en el contexto de las ciencias sociales y de la universidad, qué posición tenemos, si tenemos una posición dominante, un poco complementaria, dentro de las facultades y de las universidades, donde nos movemos, un poco el debate de si son departamentos interdisciplinarios donde pesan mucho las áreas o donde la geografía una es la determinante, y una serie de cuestiones en relación con la formación y con la empleabilidad de los geógrafos y también referidas a la formación previa de las personas que nos llegan a estudiar geografía. Todas estas preguntas tienen que resolverse, dado que somos seis los que vamos a hablar en exposiciones, supongo que breves, en torno a unos 12 minutos o 12-14 minutos, y vamos a seguir un poco el orden que está aquí establecido para la mesa. Entonces, voy a dar la palabra a Toni Durad, de la Universitat Autónoma de Barcelona, que tuvo una experiencia amplia en la formulación de nuevos planes de estudio en su departamento y en su universidad. Muchas gracias. Gracias a Sociedad y AGE por haber organizado esta jornada muy interesante y, evidentemente, muy necesaria. Bueno, por mi parte, pues he estado durante seis años delante del Departamento de Geografía en la Universitat Autónoma y ha sido un periodo compartido por todos con un contexto muy complicado, que yo creo que es la causa profunda de que estemos aquí, donde, entre otras cosas, ha habido el tema del cambio de legislación, el no saber si íbamos a grados de tres años, cuatro años, qué iba a pasar con todo este tema, y esto se unía ya a esta situación dinámica de lo que era la inscripción o matrícula de alumnos en los grados de geografía, lo cual en distintas universidades nos ha llevado a un proceso de reflexión. Por mi parte, pues me toca un poco exponer lo que hemos intentado hacer en la Universitat Autónoma. El punto de partida era la constancia de que… Vamos a ver, vamos a hacer una reflexión general, ya que son doce minutos antes de ir a algunos detalles. Yo creo que la situación es del vaso medio lleno más que medio vacío. Hay cosas que están funcionando muy bien. Si nos tomamos a esa idea básica que es la del profesor Capel sobre la institucionalización de la geografía, yo creo que tenemos a estas alturas muchos elementos que han avanzado bien en las últimas décadas. Estamos hablando de la AGE, del Colegio de Geógrafos, de la Societad, de muchas universidades que están dando grados, másteres, etcétera. Por tanto, hemos avanzado mucho en el ámbito de la geografía. A pesar de todo, tenemos una sensación de que tenemos unos problemas graves que hay que atender. Yo diría que estos problemas graves están sobre todo en el ámbito de los grados. Donde tenemos la máxima preocupación, diría yo, están en los grados. Los másteres en muchas universidades están funcionando bien. Los doctorados allá donde los hay, también. Maite antes mencionaba la dinámica de Zaragoza. Y que yo estos últimos años la he observado. Te conocí en alguna de las reuniones de directores de la AGE. Y me fijé el entusiasmo que transmitías, que transmite siempre de Zaragoza. Y lo tuve en cuenta. También, por ejemplo, la importancia de los temas, de los contactos con la secundaria. La importancia que le dabas. Y eso para mí me sirvió. Quiero decirlo así como particularidad. Y, bueno, todo eso nos ha llevado a la autónoma a hacer una reflexión profunda. La conclusión de qué estaba sucediendo en el grado de geografía que estaban perdiendo alumnos. La podríamos resumir en, básicamente, hay una falta de visibilidad de la geografía por parte de la sociedad. Y eso está claro en la secundaria. Esto lo podemos atribuir a mayor o menor presencia de la geografía en la secundaria. Pero eso sería solo una parte. Porque hay muchas disciplinas, lo he dicho otras veces, que no se imparten en secundaria. Vamos a poner derecho o medicina. Y que, en cambio, son ampliamente reconocidas socialmente. Pero históricamente lo han sido. Son profesiones de mucho prestigio. Pero no es el caso de la geografía. Que, de alguna manera, sería una disciplina con una proyección nueva. Que, por tanto, no ha hecho todo el camino que tenía que haber hecho para ese reconocimiento social. Por tanto, tenemos este problema de visibilidad social. Y, por otra parte, tenemos un problema también estructural. De que, en estos últimos años, ha habido un crecimiento de la oferta de grados en toda España. De distintos grados. Con los cuales, cada vez, hay que competir más. Si tú estás en una posición que ya no es de fortaleza inicialmente, a medida que el número de grados aumenta, evidentemente, pues, tu posición tiende a debilitarse relativamente. La combinación de estos dos elementos y otros que se pudieran considerar, temas del profesorado, de secundaria, etc., que han salido ya aquí, pues, hacen que debamos continuamente estar trabajando esta reflexión sobre la posibilidad de los grados. Bien, sobre estas bases, en la autónoma hicimos una reflexión de intentar hacer un nuevo planteamiento de nuestro grado de geografía, que focalizara en objetivos que fueran, o etiquetas prácticamente, pero con contenido, que fueran más visibles por parte de los estudiantes de secundaria. Este era nuestro objetivo. Y esto se concretó en una propuesta que era de dos grados que tenían un tronco común. Estos dos grados, uno era de tres años y otro de cuatro años. Esto es lo que, al cabo de años de discusión en nuestro departamento y siguiendo a ver las andanzas de lo que nos iban dictando desde el ministerio, decidimos apostar por estos dos grados con 90 créditos en común y con dos salidas diferentes. Es decir, la base común donde hubiera ese conocimiento entre holístico y profesional de 90 grados compartidos y después lo que podían haber sido dos itinerarios, hacerlos visibles en forma de dos títulos que a la hora de que los estudiantes de secundaria los vieran en la lista de títulos que aparecen en la prensa o en internet, pues pudieran identificar como dos títulos de interés. Y eso es lo que intentamos hacer. Bien, con eso los dos títulos eran uno primero de cuatro años sobre geografía, medio ambiente y planificación territorial. Este es el título definitivo que ha quedado. Inicialmente era otro, pero no me pierdo más. El segundo era sobre globalización y sostenibilidad. Y ese era un grado de tres años. En principio estábamos pensando incluso en hacer los dos de tres años. Afortunadamente no lo hicimos, porque la tendencia general, como se ha visto, ha sido de dominio absoluto de los grados de cuatro años y muchos problemas para aquellos que intentan un grado de tres años. Bien, al final esta apuesta, que nos pareció muy interesante, ha quedado a medias por razones de la tramitación de los títulos. El grado de cuatro años, el más profesionalizador en la planificación, ha sido aprobado. El grado de globalización ha quedado detenido por la ACU, por la Agencia de Evaluación de la Generalitat. Y con ello nos hemos encontrado a medias e incluso con un problema de plan de estudios importante que se va a tener que enfrentar. La nueva dirección del departamento y la coordinación están trabajando en ello. Pero, en todo caso, evidentemente la situación es compleja, pero en todo caso lo que quiero poner en valor es el hecho de haber intentado como departamento, una reflexión en la que hemos participado todo el departamento muy intensamente, de ir a la raíz del problema. La raíz del problema en este sentido de buscar algo que fuera geografía, que siendo geografía tuviera una imagen que de alguna manera fuera más cercana a la sociedad y, en particular, a las nuevas generaciones de estudiantes. Ese ha sido nuestro intento y vamos a trabajar en ello en los próximos años, de alguna manera, porque esa es la idea que tenemos en este momento sobre la mesa. Ello, complementado con algunas acciones, y supongo que ya voy teniendo que tener que terminar, porque somos muchos, y una de ellas, el tema de secundaria. Nos preocupó mucho y ahora le decía, me ha gustado mucho lo que has dicho, Ana, en tu intervención en el coloquio, porque va en esta misma línea, que es la de reforzar a este profesorado de secundaria, no los estudiantes, sino los prescriptores, el profesorado de secundaria, que sabemos que es un profesorado de historia, que se ha encontrado con las asignaturas de geografía, pero no sabe qué hacer con ellas, para que les estamos ofreciendo cursos de formación, de manera que ellos vengan a la universidad, nos conozcan y, conociéndonos, nos quieran un poco más y también quieran un poco más, entiendan un poco más cuál es el objetivo de la materia que estamos dando. Otras acciones también son dentro del programa Argo, que antes, que apoya la universidad y que Asun Blanco antes lo mencionaba, también para los estudiantes de secundaria, los estamos atrayendo, haciendo talleres, actividades, etcétera. Nos parece esto importante. Y después hay una tercera pata, que todo ello ha sido complejo de montar y que en todo estamos a medias, por decirlo así, que serían los medios de comunicación. Y eso lo trabajamos conjuntamente todos los departamentos de geografía de Cataluña, como tuvimos ocasión en la otra jornada de la AGE y la Sociedad de Comentar, que es poner en valor para los medios de comunicación lo que es la investigación como medio de comunicar a la sociedad lo que es la geografía, lo que verdaderamente estamos haciendo la geografía. Bueno, la verdad es que eso es un proceso complicado que además pide recursos, recursos económicos y de personal que se dedique, pero llegamos a hacer un esquema básico donde tenemos la base de datos, por decir así, de todos los grupos de investigación de las universidades catalanas y tenemos montado ya los canales de distribución de la información, hemos incorporado las redes sociales, etcétera. Y, bueno, esta es una vía que nos parece importante para visibilizar la geografía a la sociedad, que sería una faceta que creemos que tenemos bastante descuidada. Otra parte que no hemos trabajado, pero que siempre en la reflexión está, yo creo que también hemos perdido el contacto, o tengo la impresión de que respecto a tiempos anteriores, con la gente de didáctica, de ciencias sociales. Más tarde estará, por ejemplo, Jesús Granados de Girona, que está en didáctica en Girona. Yo creo que, al menos tengo la impresión, allí en la autónoma, que tenemos que reforzar estos puentes con la gente de didáctica, que quiere decir que son la gente que está en el máster de secundaria, controlando el máster de secundaria, pero que también accede a la primaria. Y creo que ahí, por nuestra parte, sería también una línea a trabajar. Está todo el mundo del mercado profesional, de potenciar las bolsas de trabajo, etc., como otros elementos de interés. Pero me parece que lo más importante ya lo he explicado. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra Onofre Rullán. Sí, muchas gracias. Bueno, yo, siguiendo el esquema que nos facilitó Masía, para esta mesa redondar, daré unas pinceladas sobre los puntos básicos que nos proporcionó. A ver, en mi caso, lo que puedo explicar o comentar en voz alta con vosotros es un poco la experiencia que viene de mi departamento de geografía de Palma y más que sobre la realidad del plan de estudios actual del plan anterior, del plan del 94, en el que sí participé activamente en su gestación. A ver, los planes anteriores, el del 94, era un plan que reaccionaba contra los antiguos planes de filosofía y letras de las antiguas facultades, que eran, para decirlo así, muy de letras. Muy de letras. El nuestro, el primero. Nosotros éramos hijos directos de Barcelona. De hecho, fuimos una extensión, en el caso de Palma, cuando el profesor Vila montó la extensión del departamento de geografía en Palma y el plan de estudios que yo cursé era el de Barcelona, pero hecho en Palma. Los mismos, las mismas asignaturas. Después, ante esto se reaccionó, yo creo que esto fue general en todas las universidades, en nuestro caso también, intentando reformar aquellos planes antiguos, los más antiguos. Entonces, yo creo que en dos líneas fundamentales, en nuestro caso yo creo que tres, intentamos tres, una fracasó, otra funcionó y otra a medias. Yo creo que los planes de los 90, que un poco intentaban reflejar los paradigmas que se habían formado en los 80, porque se aprobaron en los 90, pero provenían de la discusión de los 80, intentaban incorporar básicamente dos aspectos que habían estado prácticamente ausentes hasta aquel momento en los planes de estudio. Primero, sistemas de información geográfica, técnica y sistemas de información geográfica y aplicación, geografía aplicada. Recordar que en las directrices del ministerio había una materia troncal que era geografía física aplicada, geografía humana aplicada, que se tenía que manifestar en diferentes asignaturas y también técnicas. Entonces, esto se intentó complementar, o sea, incorporar. Mi opinión es que el primero funcionó en muchos departamentos, o sea, hoy ya sí que funcionan mucho los sistemas de información geográfica, la técnica está muy incorporada. Diría que la aplicación, la geografía aplicada, también, pero no tanto. Seguimos, de verdad que aquí hay mucha gente que ha participado en temas de planificación. Marcia Vlázquez y yo somos cofundadores de una empresa que se dedica a esto y que cumplirá 25 años. O sea, que hemos resistido bastante en este campo. Pero yo creo que somos bastante minoría. Hay trabajos en administraciones, esto se ha dado mucho, pero mercado, mercado, en el sentido de que tienes que conseguir una facturación X cada mes, esto no es tan habitual. No es tan habitual como otros gremios sí que lo tienen. Economistas que tienen gabinetes, arquitectos que tienen gabinetes, bufetes de abogados que tienen gabinetes, que tienen que facturar X dinero cada vez que, si no, se cierra la puerta. No es que no tengan alumnos, es que se cierras directamente. Entonces, esto yo creo que es un campo en el que todavía, digamos, que podemos mejorar, podríamos avanzar. En este caso hubo un tercer intento, y lo puedo reconocer que fracasó, que fue la intentar incorporar al plan de estudios, vamos a decirlo así, de forma genérica, los conocimientos regionales. No voy a decir la geografía regional porque a veces suena mal y hay críticas, no sé qué. Los conocimientos regionales. Más que saber de temas, saber de lugares. Aquello de la matiz geográfica, de que las columnas eran los temas y las filas eran los lugares, pues especializarte en filas. Es decir, lo que decíamos antes, ahora mismo yo creo que es un tema que debería plantearse en los futuros planes de estudios. ¿Quién explica China hoy en día? ¿Qué estudios explican China? De forma holística, de forma holística. Todos explicando algo de China en nuestras asignaturas particulares, evidentemente. Pero si es la nueva hegemonía que se está diciendo, que puede desplazar a Estados Unidos, ya veremos, pero vamos, pues sí. O en su momento, ¿quién explica Japón? En sentido holístico. Si no lo hacemos nosotros, no lo hará nadie. Y la verdad es que esto, que nosotros lo intentamos, con grafías como grafía de África, de Asia, de América, la verdad es que no funcionó. No sé si tenéis experiencias, pero yo creo que es una pata esta que no debemos descuidar. Especializarte en un lugar, es una especialidad como especializarte en un tema. Yo conozco Oriente Medio, pero muy bien, pues tú conoces de Oriente Medio, o conozco Japón, o conozco China, o conozco el sudeste asiático, me da igual, el que sea. El conocimiento, esto es lo más geográfico, diría yo, no es porque yo sea de regional, pero diría que es lo más, vamos, lo que le podemos ganar a otros gremios, les podemos ganar por ahí. ¿Nos discutirán los economistas la economía de China? Sí, pero otros aspectos, como el clima, seguramente sabremos más nosotros, aunque no seamos climatólogos. Bueno, yo creo que esto es un aspecto que valdría la pena, digamos, pensárselo. Ya sé que la geografía descriptiva esté muy denostada y que esto de aprenderte los ríos de China, esto, evidentemente, a nadie le interesa, pero el conocimiento regional yo creo que sí, es un valor que deberíamos reivindicar. Oportunidades, siguiendo el guión que nos ha pasado más ya. Yo creo que todas, basta mirar los periódicos, los informativos, es geografía continua, pero continua. Vamos, es que no hay una noticia que no sea o un conflicto en una ciudad o una guerra o un acuerdo comercial o un tornado. Da igual, es que mirar cualquier informativo, de la primera noticia a la última, hasta todos los deportes. Es que es, bueno, y también, y también, y también, y también, y también, y también, seguramente. Bueno, bueno, también, también, también. Pero bueno, vamos, que esto, absolutamente todas. Claro, es que si no, se nos hará la geografía desde fuera. No la van a hacer los otros, porque es necesaria. Si no la hacemos nosotros, no la van a quitar. De hecho, hay gente que se está quejando de esto, no le están explicando la geografía. Bueno, pues venga, pues expliquémosla nosotros. Y una cuestión que me ha notado a raíz de la intervención de Benito Zaragozí, cuando decía antes, una cosa que yo creo que no lo tenía notado, pero digo, esto hay que decirlo, ¿no? Es decir, intentar formar gente que sea capaz de cambiar de trabajo. Esto, bueno, en nuestra generación no era así, estudiabas algo y suponías que ibas a hacer esto toda la vida, ¿no? Pero parece ser que los jóvenes ya no, ya no, no, esto, si eres muy especialista, sí que te puedes jubilar. Pero la verdad es que las experiencias, y lo que habéis contado vosotros, de Estados Unidos, y otras experiencias europeas que podemos conocer, pues la gente puede ir cambiando, ¿eh? Puede ir cinco años de A y cinco años de B y cinco años de C. Entonces, esta flexibilidad es algo que los planes de estudio tendrían que tenerlo en mente. Entonces, la especialidad sí, no hay que abandonarla, pero lo holístico también es fundamental para estos juegos, estos conocimientos regionales que decía antes, pero también las posibilidades de cambio en las posibilidades laborales, las oportunidades laborales. Opciones, ¿eh? Opciones, posibles opciones siguiendo el esquema. A ver, primero de todos, no podemos prescindir de ninguna, no somos ricos, somos pobres. Entonces, no es posible que digan, bueno, vamos a dedicarnos a hacer licenciados para que salgan… No, 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 para nada. Esto, los ricos se pueden permitir el lujo de, bueno, pero vamos a hacer esto y vamos a dejar este campo, porque este campo, bueno, esto no, aquí hay que abarcarlos todos. Hay que ir a la docencia, por supuesto, la salida en docencia, no hay que abandonarla en absoluto, porque además es una inversión que nos retroalimenta como departamentos, como se ha comentado. Es decir, que la geografía esté bien… Este campo hay que mantenerlo, mimarlo, etcétera, nada de prescindirlo. Dos, lo que decía antes, hay que ir a la aplicación, a la geografía aplicada, esto es otro campo. Y cuando digo aplicación, quiero decir hacer presupuestos y presentarlos, intentar cobrarlos, que son cosas nada fáciles, sobre todo lo último. Y, claro, voy a cargar y hay que ir a un banco y pedir un préstamo. Claro, esto es un mundo que existe y hay que explorarlo, porque esto, lo que pasa es que no es el mundo al que los profesores universitarios estamos acostumbrados, aunque algunos tengamos una pata en cada lugar. Y después lo que decía antes, yo creo que el conocimiento regional, llámale como, evidentemente, no diría la geografía descriptiva, no voy a decirlo, pero el conocimiento específico de ámbitos, yo creo que esto es un campo que no podemos en absoluto desperdiciar. A ver, otras cuestiones, en cuanto al plan de estudios. Vale, pues voy acabando, voy acabando. Bueno, diría, nos ponía más allá, dice, a ver, ¿qué materias troncales o qué materias a primar se nos podían ocurrir? Bueno, yo ya os he dicho, las que intentamos nosotros en el plan, no el actual de Baleares, sino el anterior que fuera, ¿no? Bueno, este esquema, en mi opinión, se podría mantener, pero hay materias de paradigmas posteriores a los de los 80. Este plan de estudios que yo trabajé firmemente provenía de las neuras que teníamos en los 80 y la hicimos en los 90. Ahora hay otros, hay otros que ya no son estos. Estos se mantienen, pero hay otros. A ver, doy la lista y lo podemos hablar y no me voy a… Uno para mí, que yo creo que, estando en Cataluña lo que está pasando estos días, bueno, estos días, estos últimos años, desde no sé cuándo, es la geopolítica. La geopolítica. Esto había sido una materia importantísima, importantísima, hasta los años 30 y después, y poco a poco se ha ido desvaneciendo. Bueno, por este tema, con el tema Cataluña y otros muchos a nivel… Esto es geopolítica, es distribución de poder. Esto lo hemos… Yo no sé cuántos planes de estudios tienen esta asignatura con este nombre, no lo he buscado, en el nuestro ni lo ha habido ni se le espera, diríamos, ¿no? Pero esto es un ámbito que creo que es muy de actualidad y que habría que mimarlo. Otro es el de la sostenibilidad, todo lo que pueda ser vinculado con geografía física y que en los 80 empezaba esto a emerger, pero estaba mucho más emergido el tema SIC, para entendernos, que no la sostenibilidad, que es un paradigma o una línea que hay que ponerlo en su justo punto. Y acabo. Cualquier propuesta que hagamos o que salga, o que puedan salir de los futuros, de las futuras planes de estudio, hay que ser conscientes de que no va a ser a corto plazo el éxito. Hay que… Porque, claro, vamos a hacerlo nosotros, los profesores actuales de geografía de las universidades españolas, y a lo mejor nos encargan algo que es una exigencia, pero que vamos a intentar… Vamos a tener más dificultades, ¿no? Entonces, un plan de estudios, y lo digo por la experiencia que yo tuve en el 94, no es una carta a los reyes. Puedes hacer una carta a los reyes magnífica, espléndida, yo creo que lo hicimos en nuestro caso, porque después te encuentras con unos reyes que a lo mejor no te hacen el regalo que le has pedido, te hacen otro, ¿no? Entonces, hay que ser conscientes de las capacidades reales que tenemos de implementar la utopía que podemos tener todos como plan de estudios. Pero no olvidarla, ¿eh? Ponerla ahí, pero ser conscientes que no la vamos a alcanzar a corto. A lo mejor a medio, a largo, no lo sabemos, y a medio ya se verá. Hay que ser conscientes de las posibilidades reales de implantar ideas, como estas que yo os he esbozado ahora, u otras que puedan salir, pero que no es publicar en el BOE y ya está. Después hay que hacerlo. Bueno, ya se veis. Oscar Saladier. Bon dia a todos. En primer lugar, pues eso, como me han dicho mis compañeros, felicitar a la Sociedad Catalana de Geografía y también a la Asociación de Geografías Españoles por la iniciativa esta de reunirnos aquí, intercambiar experiencias y también debatir sobre a dónde tenemos que ir, ¿no? Y el presidente de la Sociedad Catalana de Geografía, como es profesor del Departamento de Geografía, pues me propuso a mí que estuviera aquí en representación de Geografía URB para hablar un poco del nuevo plan de estudios que tenemos en marcha. Creo que podría haber sido yo, como he sido, pero podría haber sido muchos de mis compañeros que han participado en la elaboración del nuevo plan de estudios. Soy Oscar Saladier. Yo creo que todo el mundo o muchos sabrán que en Geografía URB tenemos dos Saladiers. Yo siempre digo que el otro Saladier es el mediático y yo soy el otro, ¿no? El no mediático. Pero el que soy el responsable del grado, del actual grado de Geografía URB, pues en estos momentos soy yo. Como la gran mayoría, yo creo que si no todos, la gran mayoría de aquí somos doctores en Geografía, como no nos conocemos todos, yo creo que sí, todos, no sé, vale, pues yo puedo decir que no todos. En cambio, la gran mayoría no somos ni graduados ni licenciados en Geografía. Cuando Ofra hablaba de la filosofía y letras, yo soy de Geografía e Historia. Con lo cual, yo, y hablo por mí, yo llegué a primero de Geografía e Historia y yo quería ser Indiana Jones, año 1991. Claro, porque yo, Geografía eran cabos, el de Machichaco o el cabo que fuera, una geografía que no era la geografía, era realmente la geografía. Pero claro, ahí me encontré con dos profesores en primero que me hicieron ver que la geografía que tenía en mente que era la geografía no era, sino que eran procesos del medio físico, las interrelaciones con lo humano y dije, yo quiero ser geógrafo. Obviamente, como estábamos en la URB, en el Centro de Geografía e Historia, pues yo fui alumno de Udal Carbonell antes de que fuera premio Príncipe de Asturias por sus excavaciones, como codirector de las excavaciones en Atapuerca. Íbamos al tejado de la URB y hacíamos cuchillos de prehistóricos con piedras. Pero yo dije, quiero ser geógrafo porque esto es lo que me interesa. Con lo cual, esto ya no pasa actualmente. Se supone que todos los que hacen licenciatura en geografía, y mi compañero Sergi Saladier es la primera promoción de geografía, de licenciados en geografía en la URB, yo soy de la penúltima de geografía e historia, pues desde el 93, que creo que es cuando empezaron las licenciaturas en geografía, desde el 2009 los grados en geografía con la coletilla que queramos, medio ambiente, ordenación territorial, planificación, sustentabilidad, como queráis. Esta gente se supone que ya sabe que hace geografía. ¿Son pocos? Sí, claro. Yo creo que si hay pocos, además de las cuestiones demográficas, etc., es porque, como ya aquí he hablado mucho, no visualizan qué realmente es ser geógrafo y en qué se dedica, o qué se puede dedicar un geógrafo. Con lo cual, en los últimos dos años, aquí en el Departamento de Geografía de la URB, pues hace dos años decidimos que era el momento de cambiar el plan de estudios, no porque fuera malo, yo creo que no fuera malo, pero que lo queríamos mejorar. Objetivo de mejorar y objetivo de, porque esconderlo, muy pocos alumnos. Con lo cual, aprovechamos para mejorar y a ver si, de esta manera, con la mejora, somos capaces de incorporar nuevos estudiantes que vean un plan de estudios más apropiado. Porque las primeras licenciaturas, o sea, los dos licenciaturas en geografía, porque creo que un cambio de plan de estudios a finales de los 90, no me acuerdo, un cambio de plan de estudios, pues iban en la URB mucho con historia. El grado en la URB, el grado de geografía de territorio, va muy relacionado con turismo. Una cosa que nos decían los alumnos es que había demasiada compartimentación, con asignaturas de empresa, de economía, con turismo. Pues son las cosas que decidimos, que teníamos que mirar de solucionar para hacer más atractivo el grado. ¿Qué nos planteamos durante estos dos años hasta alcanzar el nuevo plan de estudios que empezará el curso que viene? Pues hemos de cambiar contenidos, es posible. Hemos de cambiar títulos y asignatura, también, para hacerlos más atractivos. Hemos de, gracias a esta menor compartimentación con asignaturas de otras disciplinas, que no hemos perdido interdisciplinaridad. Mantenemos asignaturas de economía, de empresa, de derecho. Para el curso que viene tenemos una asignatura que nos eran ingenieros informáticos. ¿Qué queríamos? Pues que algunas de las asignaturas que tenemos ahora compartidas propias de geografía, por ejemplo, climatología y biogeografía, una asignatura de seis créditos junta. Geografía de los asentamientos rurales y urbanos, junta. Pues poder hacer estas asignaturas diferenciadas, dar más contenido básico propio de la geografía, eliminando algunas de las asignaturas no propias de la geografía, que los alumnos, por lo menos los de las últimas promociones, percibían que no entendían que estaban haciendo estas asignaturas y lo que querían hacer era geografía. Y, bueno, otro elemento importante dentro del nuevo plan de estudios es que las asignaturas que mantenemos compartidas con turismo se mantienen de seis créditos, pero las propias de geografía las hemos reducido a cuatro créditos. ¿Con qué objetivo? Pues con el objetivo de poder hacer un hueco cada cuatrimestre, un hueco de créditos, para incorporar en cada cuatrimestre de los tres primeros cursos una asignatura que se llama Proyecto 1, Proyecto 2, Proyecto 3, Proyecto 4, 6. Obviamente, para hacer el nuevo plan de estudio, hemos mirado plans de estudio de geografía de otros territorios, pero en este sentido, la incorporación de los proyectos nos hemos basado básicamente o principalmente en arquitectura y en algunas ingenierías. No en el tipo de proyectos, ni mucho menos, sino en la incorporación de asignatura por proyecto, con lo cual, los estudiantes de geografía, análisis territorial y sostenibilidad, que es el nuevo título del plan de estudios de geografía en la URB, a lo largo de estos primeros seis semestres, de estos seis cuatrimestres, tendrán una asignatura en cada uno de estos cuatrimestres, en la cual, trabajos de forma autónoma, pero también en grupo, se les propondrán proyectos cada vez más autónomos, con menos tutorización por parte del alumno, y, obviamente, a medida que pasen los cuatrimestres, estos proyectos tendrán una mayor complejidad, intentando que lo que se les pida no sea una cuestión muy teórica, filosófica, sino que puedan hacer o intenten hacer algún tipo de documento, como digo, un pre-documento, de alguno de los documentos sobre los cuales los geógrafos podemos trabajar cuando accedemos al mercado laboral. Que algunos de los documentos en que trabajamos los geógrafos, una vez estos estudiantes lleguen al final de su etapa formativa en el grado, pues no les suenen a chino y que, si se ha de competir con otras disciplinas, que también compartimos cuestiones relacionadas al territorio, pues que no vayan en desventaja, como consideramos que en algunos casos pueden estar. Con lo cual, una formación más práctica, creo que ha sido también Onofre, quien ha hablado de la aplicabilidad, pues creemos que con la incorporación de esas asignaturas por proyecto, conseguimos este hecho. Claro, esto es solo el papel y se nos ha dicho que el plan de estudios está muy bien. Os tengo que decir que hubo debate en si teníamos que mantener la palabra geografía en el título. Desde, no, es que desde arriba, y no digo de arriba del departamento, sino de más arriba del todo, se nos animó a que quitáramos la palabra del título. Bueno, se mantiene, no hace falta discutir nada más, esta forma parte del título. Claro, una cosa es que el plan de estudios sea fantástico, digamos que sea fantástico, y la otra es después la llegada de los estudiantes. Con lo cual, volvemos a lo que se ha hablado a lo largo de toda la mañana, que si tenemos poca fuerza o poca presencia de profesorado geógrafos en secundaria, que si la asignatura es de esta manera, que si la percepción de los estudiantes en relación a geografía es una y no la que tendría que ser. Con lo cual, como todos los departamentos de geografía de Cataluña, y del conjunto de España, pues hacen, vamos a hacer captación, tiene su complicación, primero has de poder acceder y después transmitir el mensaje correcto para que los alumnos que tienen claro lo que es la geografía vendrán, pero después que hay este pool de estudiantes que potencialmente podrían escoger geografía porque son personas concienciadas, interesadas por las cuestiones territoriales ambientales, pero no únicamente que son personas concienciadas, interesadas, preocupadas por las cuestiones territoriales ambientales, sino que además de este interés, preocupación, concienciación, quieren, como somos nosotros los geógrafos, queremos dar un paso más, que es mirar de, con nuestras propuestas, que a quien corresponda, a quien le corresponda ejecutar los planes, programas, etcétera, mejoren la realidad, porque la realidad territorial ambiental es la que es, los geógrafos somos una parte importante en el objetivo de intentar cambiar la realidad y mejorar, hacer un desarrollo, un modo de desarrollo más sostenible, lo que queráis. Pues esta visión entiendo que es la que se tendría que dar a estos potenciales alumnos en secundaria para que cuando tomen la decisión vean geografía en la URB, en la UAB, en Girona o en Lleida, para hablar de Cataluña, y obviamente cada uno en su territorio, pues que vean geografía con la coletilla que queráis, porque análisis territorial de sostenibilidad, medio ambiente, ordenamiento del territorio, planificación, geografía secas, creo que aquí la UB es geografía secas, pues escojan geografía como el ámbito para llevar a cabo esta primera aproximación a los estudios universitarios. Y creo que no… ya está. Ana Camarasa. Sí, vuelvo con mis compañeros sobre la idea de dar las gracias, porque este debate entiendo que es necesario y además le doy permiso al moderador para que se sirva de cortarme si me paso, porque tengo tendencia a hablar mucho, entonces no se corte. Bien, yo vengo de Valencia y parece ser que el grado de Valencia, se llama Geografía y Medio Ambiente, pues es excitoso. Digo que parece ser porque hasta ahora teníamos, digo hasta ahora, 80 alumnos en primera opción y lista de espera. Hasta ahora, porque este año justo hemos tenido 78. Bien, no se planificó así, se planificó con 60 alumnos de primera entrada, porque en la antigua carrera de Geografía estábamos teniendo 45, entonces para no fallar demasiado hablamos de unos 60 de nueva entrada. Lo primero que es diferente de nuestro grado, que yo entiendo, es el título, y eso fue que se le encendió la bombilla al doctor Romero, Joan Romero, y dijo diferenciemos, no, Geografía y Medio Ambiente. Yo soy de Geografía Física, aunque no me gusta mucho lo de las áreas, y con eso entiendo que es hasta redundante, que es la geografía, pues estudiar el Medio Ambiente, la relación del hombre con el medio. ¿Por qué le ponemos dos nombres de lo mismo? Pues le ponemos dos nombres porque no renunciamos a la geografía, que me parece que sería una muy mala opción, pero lo hacemos más visible. En Valencia hay carrera de Ciencias Ambientales, pero no nos peleamos, compartimos. Nosotros damos clases en Ciencias Ambientales, ellos no dan clases en Geografía, pero nosotros sí allí. Y bueno, digamos que el apellido de Medio Ambiente no supuso un problema a nivel disciplinario. A partir de aquí empezamos la carrera. Yo creo que es muy importante no solo el nombre, sino la visibilidad, ya lo han dicho mis compañeros. La geografía no se conoce lo suficiente y empezamos a hacer, como todos supongo, pues una campaña un poco de visibilización, con algunas iniciativas, por ejemplo, pues enseñábamos lo que era en los institutos, íbamos a los institutos a explicar lo que era la geografía, muchas veces en institutos privados, porque las universidades privadas no tienen geografía y, por lo tanto, nadie les hace propaganda de eso y podía ser una fuente de futuros usuarios de la geografía. Teníamos algunas experiencias que empezamos a montar de traer a los institutos una vez al año al Departamento de Geografía, sea geógrafo por un día. Traíamos a los institutos, no se elige lo que no se conoce y esto es importante. Entonces, los propios profesores traían a sus alumnos y les enseñábamos las instalaciones, les enseñábamos un poco lo que hacíamos, los implicábamos en nuestras… Hacíamos alguna excursión, alguna actividad, olimpiadas de geografía. Estos cursos que he hablado antes de formación de profesorado que ya está dando geografía y que está perdido, no es el máster de secundaria. El máster de secundaria al público es cautivo, porque les obligan a hacer ese máster para poder dar clase. Les guste o no les guste la geografía y vayan a hacer eso o no vayan a hacer. Es un público cautivo desde el punto de vista de los estudiantes y desde los profesores también, porque está muy copado por la pedagogía, al menos en mi universidad. Entonces, este tipo de curso de formación de profesorado de secundaria, estos son público interesado. Y esto es lo que queremos, hablar a quien nos escucha. Porque esos luego vienen con los alumnos cuando les dicen, han venido a un curso, les ha gustado, y luego les dicen, bueno, pues ahora si queréis venir a ver lo que es la facultad, vienen con sus alumnos. Y los primeros interesados en traerlos son los profesores. Eso es un punto de visibilidad también. También es un punto de visibilidad que muchos de nuestros geógrafos, bueno, han ido a la política, lo que hablaban antes no es que tenga uno que ser político, pero sí que la visión esa mediática parece que, pues Eugenio Burriel, que todos lo conocemos, Joan Romero, ahora tenemos a Josep Boira, que está como en la Secretaría Autonómica, bueno, estas cosas parece que también llega a la sociedad de alguna manera. Bueno, Teresa May en Inglaterra es geógrafa, ¿no? Eso todo el mundo lo sabe, o por lo menos ese punto también habría que desarrollarlo un poco. A partir de ahí empezamos a tener mucha demanda y pedimos un incremento a 80 de nueva entrada y empezamos a llenarlo. Lo que dice también mi compañero Nofre de esto de que los planes de estudios pueden ser una carta a los Reyes Magos, yo he sido cinco años coordinadora, pero también estuve en el plan, en la comisión que hizo el plan, en la CEPE, de la Comisión de Elaboración del Plan de Estudios, y nosotros hacíamos planes a los Reyes Magos. Y venía una cosa que se llamaba plan de viabilidad en plena crisis, y nos decía, muy bonito, pero ahora cojan y de esta asignatura quiten todas las prácticas porque no tenemos dinero para hacer tantos grupos de prácticas. Con lo cual, lo deseable no era posible, porque no se pueden dar… Con esos 80 de nueva entrada, más los repetidores, se puede encontrar uno en clase con 100. Y si no se hacen grupos de prácticas, no se pueden meter una clase de ordenadores. Aunque existan los ordenadores, eso de la atención personalizada del que habla Plan Bolonia es factible a partir de un número… A partir de un número no es factible de alumnos, y esto a mí no me lo quita nadie de la cabeza. Un buen profesor, si tiene 20 alumnos, es muchísimo mejor profesor que si tiene 100, el mismo profesor. Entonces, este tema también es interesante tenerlo en cuenta. De hecho, nosotros… Yo era muy partidaria de hacer la selección de alumnos en primer curso, porque cuando empezamos a vernos 100 alumnos en clase, los mismos profesores me decían pide un cambio a la ANECA para que nos reduzca a 60 porque no podemos. Y yo fui a hablar con la vicerectora y le dije, mira, me voy de aquí del plan… O sea, yo ya del plan no me voy, ya no soy coordinadora, pero no me voy a ir sin alta y decirte una cosa. Desdóblanos primero, porque luego no salen. Esos 80 que entran no salen, se pierden por el camino. Pero yo quiero que se pierdan los que no están interesados en la geografía, no los que tienen una décima menos a la hora de entrar, porque si luego resulta que entran… Y como dice aquí el compañero, entran por otros intereses, pero descubren la geografía, esa vocación va a dar mucho más rendimiento que el que ha entrado con una décima más y está ahí aburriéndose, que no sabe qué hacer, que no es lo suyo. Y ese no ser lo suyo, el primer curso nuestro funciona un poco como filtro. El que es lo suyo se queda y el que no, pues se va y acabamos teniendo la misma salida estrecha que tienen otras carreras, otros grados con menos entrada. Una de las cosas que preguntaba Masía en el esquema este que nos pasó era qué oportunidades de futuro le veo a la geografía. Yo le veo una gran oportunidad de futuro. Tenemos muchos problemas territoriales, muchos, y muchas problemáticas territoriales. Y además ahora los políticos, los gestores, los tomadores de decisiones, cada vez tienen una mente más abierta. Los están viendo ellos también como problemas territoriales, pero no saben cómo solucionarlos. Y a ello creo que los geógrafos tenemos que dar respuestas. Tenemos que dar respuestas porque además estamos en una fase posterior. Ya nos hemos quitado de encima ese complejo que teníamos de ser de letras, que no éramos capaces de asumir ciertos retos. Eso era antes, eso ahora ya no lo hemos quitado. Somos capaces de tener dominio sobre las cuestiones técnicas, sobre los SIC, sobre las nuevas tecnologías de la información. Digamos que trabajamos en equipos interdisciplinares codo a codo con otros sin sentirnos acomplejados. Somos capaces de explicar a través de nuestro trabajo a la sociedad lo que estamos haciendo. No sé si llega o no, no sé cómo hacerlo visible, pero tenemos argumentos para ello. Y sobre todo, y yo pongo mucho en esto el acento, no hemos perdido las plumas del pato. ¿Os acordáis cuando decíamos que los geógrafos somos patos, que sabemos volar, que sabemos andar, que sabemos navegar? Esas competencias genéricas en mi universidad se hizo, bueno, en todas se han hecho, pero un seguimiento que hacen en qué se emplean los egresados y un poco qué buscan los empleadores. Bueno, pues las competencias que más buscaban los empleadores eran las competencias genéricas, en primer lugar. Luego las específicas y, en último lugar, las instrumentales. Ya se irán adaptando poco a poco esa flexibilidad. Esas competencias genéricas que tenemos como geógrafos, creo que no las debemos de perder y que estamos en… Es una gran oportunidad para la geografía. Está claro que nos falta recorrido, nos falta ese apoyo de la secundaria, de la formación secundaria. Para mí ese apoyo nos hace mucha falta. ¿Por qué? Porque a la hora de diseñar un plan de estudios, nosotros nos vemos muy obligados a, en los primeros años, diseñar muchos contenidos troncales que no tienen de base. Le llamemos como le llamemos, cuanto más atractivo sea el título, mejor. Pero los contenidos van a ser los que son. Y luego ya, en cursos superiores, ya se va especializando un poco, digamos, la vertiente a la que nos queremos orientar. Por eso son importantes, desde mi punto de vista, tanto las materias troncales de tipo integrador y de tipo más clásico, entre comillas, como la tecnología. Más que nuevas asignaturas, yo pondría un cambio en cómo orientarlos hacia resolver problemas territoriales, hacia procesos, hacia lo que nos está demandando ahora la sociedad, que es geografía. Se llama geografía. Nuestros alumnos también, cuando hablaban esta mañana en los procesos de decisión, me ha gustado mucho Benito, cuando ha dicho que en Estados Unidos les obligan a tomar decisiones. Nosotros no tenemos ni versatilidad de profesorado, porque no podemos contratar a quien queremos, los que queremos nos llegan asociados de institutos. No tenemos esa versatilidad, no podemos. Ese mercado laboral no está muy flexible, pero es que los alumnos, bueno, tomar decisiones. Les falta un punto de madurez. Yo he tenido alumnos en los que las madres han elegido cuál era la optativa que debían de hacer su hijo. Bueno, esto es así, no hay movilidad. No solo estudian dónde está su casa, sino que trabajan dónde han estudiado. Y estos son datos. ¿Qué ocurre? Que los empleadores, cuando yo he mirado estas encuestas, ¿en qué trabajan los geógrafos? Pues empiezan a trabajar en lo suyo cuando hacen el máster. De hecho, la mayor parte de los geógrafos sigue en formación, porque necesitan esa especialización para formarse. Tenemos prácticas en empresa. Mira, dos cosas importantes que yo pienso que se deberían de mantener en un plan de estudio es el trabajo de fin de grado, por mucho mareo que nos dé, porque no nos lo reconocen, porque tal, pero es la primera vez, que ellos se enfrentan a un trabajo que tienen que resolver solos y que les da una gran maduración. Y, en segundo lugar, las prácticas en empresa. A nosotros no nos contratan los alumnos las empresas para las que van nuestros alumnos, van a empresas que no son contratados por ellas, ¿por qué? Pues porque la mayoría son entidades públicas que no tienen esa capacidad de contratación inmediata. La consellería, las emergencias, el 112, los ayuntamientos… Sin embargo, cuando hablas con los empleadores, están muy contentos, pero que muy contentos porque han descubierto lo que es un geógrafo. La acreditación pasó hace dos años y la palabra de los empleadores es que estaban encantados, siguen abriéndonos las puertas, descubren esa faceta de competencias genéricas que parece que la habíamos olvidado en pos de la especialización. Por eso, las dos cuestiones son importantes. Uno no puede olvidar cuál es el problema, tiene que saberlo, pero además tiene que saber la técnica suficiente como para resolverlo. Y miraría también con una especial atención a la formación de profesores de secundaria. Es nuestra responsabilidad. Porque si no se empieza por abajo, no hay una… Ya me voy, ya me callo. Si no se empieza por abajo, es muy difícil que la sociedad se impregne de conocer lo que es un geógrafo. Y ya me callo, disculpa. Maricruz. Bueno, en primer lugar, yo quiero agradecer a la sociedad catalana el que nos haya vuelto a acoger en la sede y el impulso dado a esta actividad, a esta iniciativa, que creo que es sumamente interesante. Y también quiero aprovechar, desde la vocalía de docencia universitaria de la Junta Directiva de la AGE, quiero aprovechar para agradecer a los directores de los departamentos de geografía la información que nos están enviando para continuar con el diagnóstico evolutivo de los planes de estudios que se inició en el 2004 con el libro blanco que continuó más tarde, en el 2015, en el seno de la Comisión Interuniversitaria que se creó dentro de la AGE y que queremos proseguir con ese diagnóstico de los planes de estudio y ampliarlo también a los másteres oficiales. Y tenemos también como objetivo intentar evaluar la docencia impartida por el profesorado de geografía en otras titulaciones de grado y en otros másteres. Y todos estos diagnósticos, como antes ha comentado Jorge, con la intención de establecer estrategias o directrices o propuestas. Y también, como creo que Asunción lo había planteado, nos habíamos previsto crear un banco de buenas prácticas a partir de las experiencias compartidas. Esa es nuestra intención y por eso, antes que nada, quería agradecer a todos los directores del departamento esa información que nos llegan y el esfuerzo que me consta que implica su realización y su confección. Y, bueno, dicho esto y atendiendo a las preguntas que nos ha marcado Maciá o que nos envió Maciá, la primera pregunta era, bueno, qué oportunidades de futuro le veis a la geografía. Y lo primero que quiero decir, que yo, desde luego a pesar de los años que llevo en esta profesión y que con el tiempo se van añadiendo, digamos, desengaños o desencantos en la mochila de la vida, pero yo sigo, evidentemente, creyendo firmemente en el interés, en la importancia y en la utilidad de la geografía. Creo que es una ciencia con pasado, que todos los que estamos aquí conocemos, que se hunden los orígenes en la antigüedad, con presente que de alguna manera se ha constatado, o se está constatando hoy, viendo la presencia de la geografía en las distintas universidades del mundo y que, pues digamos, que traduce que es una ciencia institucionalizada y ampliamente asentada con distintos ritmos, pero bueno, asentada y con futuro. ¿Por qué? Porque el conocimiento geográfico es útil y siempre lo ha sido, ¿no? Con lo cual, esa es mi percepción, digamos, nuestro objeto de estudio, el territorio, que es sumamente complejo y cambiante, y esa complejidad aumentado a la vez que se están acortando los tiempos de cambio, de transformación. Y eso creo que ese contexto de aumento de la complejidad y de reducción o de aceleración de los cambios es una oportunidad porque se nos abren muchos retos a los geógrafos. Y creo, además, que aparte de ese, evidentemente, de esa utilidad, ¿no?, de esa vertiente práctica de la geografía, la geografía siempre ha tenido un gran valor educativo, ¿no?, y que ha sido resaltado en las numerosas declaraciones internacionales sobre docencia, por ejemplo, en el seno de la UJI. Oportunidades. Bueno, yo sintetizando he apuntado, pues, una oportunidad, por ejemplo, creo que viene dada por el impulso que parece o que se pretende dar a las humanidades en el seno de la era digital. El 21-22 de mayo se celebró esa conferencia internacional de rectores Universia 2018 y se hizo hincapié, ¿no?, en este intento, ¿no?, de fomentar o de dar mayor énfasis a la formación humanística, a ver en qué queda, ¿no?, porque, bueno, una cosa son las palabras y otra son los hechos. La segunda oportunidad, porque, vuelvo a decir, la geografía aborda cuestiones atractivas, interesantes, útiles, y muchas de las preocupaciones de nuestros días, de los grandes procesos, tienen una fuerte dimensión espacial y constituyen, desde hace tiempo, en gran medida, líneas de trabajo de los geógrafos, evaluación de riesgos naturales, despoblación rural, procesos de envejecimiento, procesos migratorios, sostenibilidad territorial y gobernanza, y, digamos, temas más recientes, por cambio climático, ¿no?, o, por ejemplo, opciones energéticas, o seguridad alimentaria, explotación de recursos naturales, es decir, que el abanico, el abanico es muy amplio y, desde luego, creo que constituye una oportunidad. Creo que están creciendo, por lo tanto, exponencialmente. También, si, por ejemplo, consultamos, bueno, buena parte de nosotros lo hemos hecho, si se consulta el programa estatal de investigación de IMAX, de IMAX y del Ministerio, por ejemplo, de retos orientados a la sociedad y vemos los ocho retos que se plantean, pues, evidentemente, son retos o problemas muy amplios de fuerte carácter interdisciplinar en los que el conocimiento geográfico creo que es importante. Hay una tercera oportunidad que creo que es, que hay un creciente interés en los gobiernos regionales y en las administraciones locales por los problemas territoriales y medioambientales y también una mayor sensibilidad social al respecto. Otra cosa es que haya habido un parón en los planes de ordenación del territorio, planes urbanísticos, etcétera, pero creo que hay un interés. Otra oportunidad que no es nueva, pero es el desarrollo, el gran desarrollo de las TIC, en particular de los SIC, de las SIDES, ¿no? Es una oportunidad en un tren de datos geoespaciales que hay que almacenar, gestionar, pero sobre todo hay que saber analizar e interpretar y la formación en este sentido es imprescindible. otra oportunidad creo que lo que constituye para la geografía el auge reciente de los estudios de paisaje que, bueno, un de sus raíces, ¿no?, en nuestra tradición, pero ese auge reciente a raíz del Convenio Europeo del Paisaje, ¿no?, y de todo el marco legislativo y normativo que se ha ido desarrollando en las administraciones y de la elaboración de instrumentos, ¿no?, pues catálogos de paisajes, cartas de paisajes, planes de acción de paisajes, etcétera, que se están elaborando y para los cuales, pues se precisa, ¿no?, se precisa una formación y es un nicho de trabajo para los geógrafos. Otra oportunidad, bueno, a raíz del decreto del 2007 de ordenación de enseñanzas de grado en nuestras universidades en aproximadamente curso 2009-2010 se empezaron a implantar los grados. En buena parte de las universidades se ha renovado la acreditación de estos títulos y ello ha exigido llevar a cabo una reflexión, ¿no?, en el seno de los centros de los departamentos sobre las luces y sombras de estos planes de estudio, con lo cual es una oportunidad, ¿no?, ese bagaje, esa experiencia, pues para proponer, como estamos intentando hacer aquí, pues algunas propuestas de mejora. Se nos, la segunda pregunta que se nos planteara, bueno, opciones, opciones, los planes de estudio. Primero, evidentemente, los planes de estudio, yo creo que lo que hay que, en la universidad, lo que hay es que desarrollar el conocimiento crítico, ya sea en la docencia o en la investigación y creo que es importante, ¿no?, formar a los estudiantes en el pensamiento crítico, independientemente de la ciencia que se trate, del plan de estudios que se trate. Segundo, bueno, pues creo que es imprescindible enseñar los fundamentos, ¿no?, los fundamentos de la ciencia, los fundamentos, los fundamentos de la disciplina. Tercero, evidentemente, hay que formar en métodos más tradicionales, como puede ser el trabajo de campo o la cartografía y en métodos nuevos o métodos que están en constante evolución, a veces a un ritmo no humano, ¿no?, como son los, pues sí, o la aparición de nuevas fuentes de datos, como datos LIDAR, etcétera, ¿no?, que van a ayudar pues a también, ¿no?, pues a dar esa dimensión aplicada, ¿no?, a la geografía y a aproximarnos a esas demandas sociales y profesionales. Bueno, pero pienso que lo que, al igual que se ha dicho aquí, pienso que lo que se debe tener muy enraizado son los fundamentos, ¿no?, geográficos y creo que en la perspectiva, en esas raíces de la perspectiva geográfica es donde está nuestra principal singularidad, aunque después, pues uno tenga que trepar o avanzar por unas y otras y otras ramas, ¿no? Creo que la geografía no es una carrera técnica ni puede estar virando el rumbo en función de las demandas de mercado, aunque haya que tener evidentemente presente, ¿no?, esas demandas esas demandas de mercado. Creo que también no hemos sido impermeables, ¿no?, a esas demandas, tanto en, desde las licenciaturas de geografía como en los grados se han ido incorporando, ¿no?, nuevos temas, desarrollo rural, planificación turística, riesgos naturales, etcétera, pero no creo evidentemente que no se debe prescindir del término geografía, aunque no cuente con suficiente reconocimiento, habrá que establecer estrategias para mejorar, ¿no?, ese reconocimiento social. hemos optado sobre todo a raíz, ¿no?, o en el marco de ese decreto del 2007 por una formación generalista y un inicio a la especialización que, viendo los distintos planes de estudios de todas las universidades, se ve que en buena medida se ha orientado hacia la ordenación del territorio, aunque en el libro blanco se establecieron seis perfiles formativos, ¿no?, pero en buena medida hemos optado por esa primera especialización hacia ordenación del territorio. Tendríamos que cuestionarnos en el contexto que tenemos, normativo, generalización para el grado, especialización se deja para el máster, en el grado se incluye alguna especialización, se opta por la ordenación del territorio o, bueno, pues se abren numerosas, se abren otras alternativas en Valencia, geografía y medio ambiente, pero podría ser geografía y patrimonio, geografía y tics, etcétera. creo que también creo que es interesante, ¿no?, sería interesante mantener una troncalidad común en los planes de estudios de todas las universidades, aunque luego se adopten distintas estrategias en función de los contextos, de las directrices de las universidades, de los planes de viabilidad de los centros, etcétera. También somos todos plenamente conscientes que una cosa es lo que deseamos y otra es lo que podemos hacer, ¿no? Y la diversidad en este sentido es amplísima. Hay universidades en donde que cuentan con dos departamentos de geografía, las grandes universidades, hay universidades que cuentan con un departamento específico de geografía y hay otras universidades como la universidad a la que yo pertenezo a la Universidad del País Vasco, que son departamentos mixtos, en mi caso con prehistoria y arqueología, pero hay departamentos geografía y sociología, etcétera. Digamos, las circunstancias son muy variadas, ¿no? Pero una troncalidad común, como digo, bueno, yo creo que sería recomendable en comparación a la licenciatura de geografía, geografía cuando a raíz del decreto de 1990 había, bueno, teníamos esas materias con unas denominaciones comunes y con una troncalidad aprobada en el BOE, ¿no? Ahora, en los nuevos grados sí que se ve que la diversidad, la heterogeneidad en cuanto a las, al menos las denominaciones de las materias, aunque luego hay muchos contenidos comunes, pero la heterogeneidad es mayor, ¿no? Y también en la troncalidad hay mucha diferencia entre grandes y pequeñas universidades, es decir, la participación de las materias afines a la geografía en muchas universidades, si la media, hemos visto, es de un 16%, en muchas universidades, como por ejemplo en la Universidad del País Vasco, esa participación de materias afines tanto en básicas como en optativas ha alcanzado el 25%, ¿no? Y eso ha hecho que buena parte de las modificaciones en muchas titulaciones haya sido reducir algo ese peso por las protestas de alumnos y de profesorado, ¿no? Reducir algo ese peso, pero lo que para algunos es una debilidad, para otros se ha contemplado también como una oportunidad en la medida en que ofertar materias básicas a alumnos pues de historia, de geografía, de historia de arte, etcétera, en primer curso permite el mantenimiento de algunas titulaciones en lo que se refiere al número de estudiantes matriculados, ¿no? Pues, para no superar en muchos casos ese riesgo de desaparición del grado si no se alcanzan en algunos casos los 30 alumnos, ¿no? Bueno, creo que me estoy, creo que me he pasado, único en cuanto a estrategia sí que evidentemente creo que hay que hacer hincapié en esa coordinación entre los distintos niveles educativos, la secundaria es desde luego las, es uno de los grandes retos y sé que hay universidades que han llevado a cabo, Están llevando a cabo planes y actividades en este sentido para mejorar la presencia, dar a conocer, ¿no? la geografía en enseñanzas medias. Creo que también es importante, ¿no? las prácticas, prácticas en empresa, prácticas en empresa que en los planes de estudio según las informaciones que tenemos solo en, creo que en ocho universidades en nuevos tienen un carácter obligatorio, en buena parte de los títulos tienen un carácter optativo y hay una posibilidad también que quizá vincular los trabajos de fin de grado a las prácticas en empresa. Bueno, creo que eso es importante y fomentar la presencia de la geografía en otras titulaciones de grado. Según la información que nos está llegando realmente esa presencia en otras titulaciones es muy significativa de los geógrafos en otros en otros títulos tanto en títulos de grado como en másteres. y además titulaciones pertenecientes a todas las ramas de conocimiento. Así que en ese sentido creo que estamos en muchos sitios. Bueno, me toca a mí voy a decir aquí a Onofre que me controle que también tengo problemas porque no vamos a ver yo quería partir de una reflexión yo creo que se dijo muchísimas cosas interesantes y yo aprendí mucho hoy de todas las exposiciones que hubo un poco mi experiencia es relativamente escéptica y creo que debemos de situarnos un poco en lo que llevamos viviendo y lo que probablemente tengamos que vivir en el futuro. Vamos a ver en geografía en Santiago yo tengo memoria de que vamos en el cuarto la cuarta modificación del plan de estudios y creo que no es una historia muy diferente a la mayoría de los departamentos. Es decir se nos dijo y fue muy positivo a principios de los años 90 y la AGE con Joan Mateo organizó reuniones que había que pasar de una geografía de historia a una filosofía y letras a una titulación de geografía se marcaron unas directrices generales y la geografía a nivel español optó por orientarse también mucho hacia la ordenación del territorio y por profesionalizarse yo creo que en ese momento fue una decisión bastante sabia que permite que tengamos colegio de geógrafos y que marcó un poco lo que es la base de ese plan de estudios. La percepción que nosotros tenemos en Santiago es que la primera reforma del 93 y lo que tenemos ahora no hay grandes variaciones la gran variación se produjo en el 93 el problema es que también percibimos que la situación tiende a pudrirse en estos momentos porque estamos reformando y sobre reformando sobre una caja global que no nos dejan cambiar demasiadas demasiadas cuestiones. Yo aquí plantearía dos cuestiones prácticas yo ahora estoy llevando la modificación del grado y es terrible porque cada día que me levanto dedico 20 minutos de mortificación a cubrir los papeles que piden el servicio esto es terrible es mejor otro tipo de autotorturas que no estar cubriendo el suplemento del grado europeo la nueva normativa sobre presencialidad de los alumnos terrible es terrible toda la burocracia que envuelve esto pero hay dos problemas que yo creo que afectan mucho y que nos atan demasiado a las reformas de plan de estudio primero vinculamos la reforma de plan de estudios a la capacidad de créditos que podemos ofertar y se vinculan las plazas de profesorado al número de créditos que podemos ofertar y esto lo rompe todo yo hoy cuando hablaba Monse Asun y Benito y planteaban la cuestión Estados Unidos y en Francia no es esta la situación entonces aquí hay un debate de fondo que un poco nos trasciende porque al final estamos todos intentando ampliar porque al final queremos tener más ayudantes y esto si lo complicamos con tres áreas de conocimiento todo se complica muchísimo más y este es un primer problema y el segundo es la falta de flexibilidad que normalmente las universidades no dejan para cambiar es decir tener un título de geografía con una modalidad menor en encias ambientales o en turismo sería perfecto pero esto lo prohíben taxativamente la mayor parte de las universidades y tenemos este problema y llevamos muchos años con la situación normativa en la universidad un poco degradándose de no existir un pacto no plantearnos esto vamos a seguir muy atados en relación con esto con estos temas entonces yo haría este planteamiento entonces vamos a una modificación es un nuevo pacto entre los compañeros del departamento y sacamos y vamos a desarrollar dos menciones diferentes a ver cómo nos funciona porque nos permiten tener más optativas y porque parece que vamos a recuperar los 50 alumnos y pasar de los 50 alumnos que es lo que nos pide la asunta estamos en 48 en primer curso y creemos que el año que viene pues podemos pasarlo pero tenemos estos dos problemas que bloquean cualquier otra iniciativa en relación con lo que se veía en Estados Unidos o con lo que se veía en el caso en el caso francés si realmente se produjese un cambio en el marco normativo yo creo que desde la geografía y quería hacer dos o tres reflexiones teóricas en estos en estos diez minutos podríamos plantear tenemos que plantearnos una serie de preguntas yo quería hacer preguntas en función de las que nos formuló Masia y un poco darles darles un poco una vuelta yo creo que en la universidad existe una tensión esto lo decía vamos a volver a los clásicos un filósofo francés que se llamaba François Lyotard que dice que hay un modelo alemán que la universidad tiene que formar individuos cultos y críticos esto es Wilhelm von Humboldt o el modelo americano que es que la universidad tiene que formar trabajadores especializados para el mercado tenemos que aclarar que queremos de los titulados en geografía si personas cultas con cultura territorial o hasta que punto personas cultas y hasta que punto la empleabilidad luego es muy curioso porque todas las exposiciones en la mañana decían los norteamericanos preparan para el mercado pero luego el mercado va por otro lado y no necesariamente se trabaja en lo que se está preparando entonces yo creo que este es un primer debate que si deberíamos de formular es decir tenemos que seguir siendo geógrafos ser críticos y eruditos pero al mismo tiempo también va a estar toda esta tensión yo que estoy en una comunidad autónoma neoliberal dura están todo el tiempo con el mercado es decir que esto es un problema serio para mí hay un segundo problema hay dos o tres posiciones de la geografía en relación con los planes de estudio nosotros ahora empezamos a vivir porque el año que viene se oferta en Galicia un nuevo grado de paisaje donde tenemos un tercio con los arquitectos con los ingenieros de momento sobrevivimos en la preparación a ver ahora en el desarrollo como vamos a poder hacerlo hay una situación donde la geografía es un título único pero también tenemos que empezar a reflexionar mucho donde la geografía está infiltrada participa en otras titulaciones que a lo mejor no es nada malo yo tuve una experiencia durante dos o tres años con la geografía italiana estuve habilitando una comisión de habilitación la geografía en Italia oferta grados en seis o siete universidades no más en estos momentos y está o en las facultades de letras o en las facultades de economía hay dos áreas de conocimiento geografía económica y geografía humana los geógrafos físicos se marcharon no hay prácticamente geografía física como geógrafos en Italia y la geografía italiana no le va tan mal no teniendo demasiados grados entonces una reflexión yo creo que tendríamos también que pensar qué posición tenemos en medio ambiente o en turismo si bien no las titulaciones en paisaje o las facultades de educación esto es un tema y surge otro tema que hoy se planteó yo creo que muy bien y es nos empiezan a demandar materias utilitarias para el conjunto del sistema universitario hay muchas carreras que quieren formar a sus alumnos en SIG o que quieren una geopolítica o quieren una geografía del turismo pues habrá algo de geografía de España o de la comunidad autónoma respectiva entonces esto empieza a ser una demanda mi universidad se plantea de por qué no ofertáis cuatro o cinco asignaturas para el conjunto del sistema de momento el sistema no deja pero probablemente sea el siguiente el siguiente paso en relación con con los estudios solo de geografía yo creo que hay tres tres vías y tenemos que intentar compatibilizar una reflexión hecha desde desde Santiago la geografía más clásica para formar formadores para formar profesores o para formar gente culta los geógrafos que si tienen que aliarse con historiadores o con economistas finalmente acaben reproduciendo la geografía en el sistema educativo yo creo que esto o en la prensa o escribiendo libros de viajes hay un el colegio de geógrafos tiene definido todas estas salidas profesionales bastante bastante bien lo que fue la gran apuesta de la geografía que es la geografía y la ordenación del territorio el problema es que nos falló la ordenación del territorio los planes urbanísticos están todos recurridos ganaron los los abogados y ahora estamos yendo a planes básicos a planes de ordenación está muy complicado que esté funcionando un poco mejor todo el tema medioambiental pero esta visión de la geografía más aplicada yo creo que hay que mantenerla vayan líneas hay que intentar acoplarla si tenemos una titulación dentro de geografía la siguiente reflexión que a mí se me planteaba a partir de de las preguntas de las muchas de las provocaciones que hizo Maciá lo cual es vamos a ver es que tampoco la geografía por muy importante que sea tiene una identidad tan fuerte nosotros tenemos una identidad muy fuerte los geógrafos pero la geografía el otro día me entrevistaba una periodista y me dijo pero vosotros como que sois o como sois la gente no percibe no somos parecidos a estos otros o estamos entre estos y estos tenemos mucho problema para definirle a una persona normal no a otro geógrafo o que realmente que estamos y yo creo que hay un problema la geografía tiene un corpus teórico muy fuerte pero los últimos en los últimos decenios ya no tiene un corpus podemos decir específico sino que por un lado tiene muchísima influencia yo digo le llamo así no es muy de la teoría social o la teoría social y económica crítica es decir todo lo que son ciencias sociales influyen mucho la gente lee igual a Castells que a Harvey no mira o a Saskia que a cualquier que allí futuán es decir no hay fronteras desde este punto de vista la geografía tiene una influencia muy fuerte en estos momentos por la otra parte de las ciencias de la tierra es muy difícil con muchos compañeros geomorfólogos diferenciar donde acaba la geomorfología donde empieza el trabajo de los edafólogos o de los geólogos y las ciencias de la tierra o el antropoceno o el holoceno pues son muy fuertes también como construcción teórica y para acabar de matarla yo siempre digo lo mismo nos colocaron en el mismo mundo que los ingenieros o que los arquitectos en el mundo los técnicos nos entregaron un nombre que el sistema de información geográfica y a manejarnos ahí es decir que sí sabemos hacer muy bien la cartografía temática pero no sabemos muchas bases cartográficas generales o nos manejamos mal con otras bases entonces tenemos un problema también esta tensión que yo sigo diciendo lo mismo si le metemos áreas de conocimiento empeora todo mucho más porque se tira para un lado entonces yo creo que esta otra reflexión es importante en cuanto a introducirla realmente si vamos a un cambio de época dentro de la geografía y la última reflexión conecta con lo que planteaba antes con lo que planteaba antes Onofre yo creo que es otro otro problema dialéctico serio que tenemos la geografía que tenemos los geógrafos somos una comunidad con una identidad muy fuerte muy cohesionada me da la impresión pero somos pocos me han preguntado muchas veces ¿por qué la geografía no tiene más influencia? ¿por qué estáis vosotros no están los economistas o los arquitectos? porque salen diez arquitectos o quince economistas por cada geógrafo que producimos hay un problema cuantitativo de entrada a la hora de que se nos visibilice aparte de otro tipo de consideraciones somos pocos con mucha identidad y con mucha cohesión pero lo que planteaba Onofre es que todo pasa por el territorio y todo pasa por el espacio todos los problemas contemporáneos nos tocan a nosotros entonces esto nos genera yo creo que muchísima más tensión el tema del telediario es claro primero nos colocan mapas por detrás para que expliquen la razón cartográfica de las cosas pero luego pasan todo el tiempo informando sobre temas territoriales donde cualquiera de nosotros puede estar opinando por lo menos en casa o te preguntan entonces tenemos un poco este problema yo quería situar estas cuatro cuestiones en relación con una modificación que me parece que es interesante en relación con esta iniciativa de la Societat y de la AGE que yo creo que tomar estas iniciativas son importantes pero a medio plazo yo creo que tenemos que pensar en el medio plazo cómo nos situamos es decir tenemos que seguir siendo holísticos yo estoy de acuerdo pero cuánto le damos al tema de la empleabilidad en cuántos sitios vamos a estar solos en cuántos sitios vamos a estar con otros o cómo nos mezclamos cómo le ofrecemos al resto de la comunidad la geografía porque nos están demandando conocimientos concretos y luego toda la cuestión de que tampoco podemos echar fuego o hacer muchos fuegos diciendo que somos la disciplina de síntesis la disciplina central porque al final pasamos la mitad del tiempo leyendo autores afortunadamente de otras disciplinas que casi escriben y piensan como nosotros entonces tenemos un poco esta cuestión y yo creo que estos son elementos que yo quería un poco reflexionar porque Masiá estuvo estimulando estas preguntas y yo creo que se expuso muy bien las experiencias externas y también se expuso muy bien todo lo que eran los temas de la geografía en España y cómo eran las reformas de los planes de estudio en distintos departamentos yo creo que con experiencias bastante exitosas gracias abrimos un tono de palabra 15 minutos no dada la hora voy a intentar ser muy breve y además creo que se ha hecho aquí bueno no sé digamos un diagnóstico bastante certero y por lo general bastante coincidente y además creo que hay ideas en las que casi todo el mundo ha insistido la necesidad de una digamos base teórica y un enfoque holístico la importancia de digamos el pilar metodológico y tal bueno entonces por lo tanto yo todo esto lo dejo lo dejo al margen y tal suelo añadir dos cosas una Onofre ha añadido como dos grandes núcleos de interés que entiendo que de ellos derivan a su vez oportunidades de las que se está hablando uno era geopolítica y el otro era sostenibilidad como núcleos relativamente recientes de interés que a su vez el tercero me queda un poco perdido pero creo que el que a mí me interesa barro para casa no ha aparecido a ver y lo explico muy brevemente porque esto se podría estar hablando aquí esta mañana vivimos en un mundo cada vez más urbanizado con un modelo digamos de crecimiento de desarrollo cada vez más global este modelo no vamos a tal genera cada vez más conflictos esos conflictos tienen una base territorial básicamente urbana el crecimiento de la conflictividad urbana creo que es uno de los problemas sustanciales de la sociedad en la que vivimos lo están abordando los sociólogos es un problema que tiene una componente territorial clarísima y que parte de las soluciones vendrían en esa dirección y es un ámbito en el que los geógrafos no estamos diciendo prácticamente nada y si nos está escapando las manos creo que ese sería uno de esos núcleos sobre el que tendríamos que empezar a reflexionar estoy barriendo para casa lo reconozco pero creo que es uno de esos núcleos sobre los que tendríamos que intentar reflexionar e irlos incorporando estamos todo el tiempo si os dais cuenta quizás los conceptos que me han repetido son sostenibilidad medio ambiente sin ninguna duda problemas cruciales pero estos otros también y los estamos quizás por nuestra formación dejando al margen y otros están ocupando ese terreno que es un terreno claramente geográfico y la otra idea en esto de ser breve estamos todos de acuerdo en la importancia de los trabajos de fin de grado de las prácticas de empresas y tal yo una cosa que no sé cómo se tiene que hacer pero en cualquier caso lo planteo solemos tener siempre proyectos de investigación solo ocasionalmente conseguimos integrar a algunos estudiantes en esos trabajos de investigación nosotros lo hemos hecho a veces y los trabajos de investigación suponen muchas veces cartografía trabajo de campo recogida de información trabajo en archivos vaciado de hemerotecas mil cosas de ese tipo cuando incorporamos a los estudiantes la mayoría de las veces suele ser como mano de obra barata o gratuita tendríamos que intentar montar algo distinto en relación con eso es decir conseguir que se integren de alguna manera al proyecto que entienda globalmente que es lo que estamos haciendo no solo que vayan a recoger información a no sé dónde o que vayan al ayuntamiento a vaciar no sé qué sino que entiendan qué pinta eso dentro del conjunto de la investigación y yo no sé de qué manera pero quizás habría que intentar darle también una salida no sé pues que le sirva como créditos o algo así la Universidad de Lerida sacaron un tiempo y no sé si es una cosa exclusiva o no una especie como de becas de ayuda a la investigación para estudiantes del último curso bueno pues igual en lugar de ser una cosa excepcional para el chaval bastante brillante que tiene una relación con el proyecto o con algunos profesores no sé encajar dentro de los planes de estudios algún tipo de asignatura o yo no sé cómo llamarle o practicum que llamábamos antes que permita pues que al menos los interesados se aproximen a los proyectos de investigación que sería también una manera pues de no sé acercarlos a esta especie de geografía aplicada nada más yo no sé ah yo vale bueno se podría decir muchas cosas porque se ha hablado de mucho Juan de la Riva del departamento de geografía y ordenación del territorio de Zaragoza no decía que se puede hablar de muchas cosas porque el tema es muy importante muy amplio pero por una parte han pasado ya muchas horas desde que se ha empezado y son temas que no se pueden abordar globalmente así en una intervención de dos minutos visto que hay bastante acuerdo voy a hacer un poco de abogado del diablo de acuerdo son problemas geográficos de acuerdo la complejidad pero ojo porque hay otros profesionales también capaces de abordar la complejidad y lo hacen y no solo eso sino que cada vez lo están haciendo más e incluso partiendo desde ámbitos mucho más técnicos o específicos cada vez más están diciendo es que en realidad no hace geología hace geografía y yo me pregunto bueno si tiene esas competencias genéricas si tiene capacidad crítica si tiene capacidad de afrontarla porque no puede hacerlo o hago de abogado del diablo ¿en qué medida los planes de estudio la estructura actual de la universidad nos permite de verdad formar en esas competencias genéricas? o sea yo es que pienso que porque tengamos asignaturas que sean de corte no se sabe cómo van a capacitar en competencias genéricas de verdad van a desarrollar la capacidad crítica con el sistema que tenemos de horas de clase de no manejo de sistemático no manejo de bibliografía de verdad el que haya determinadas asignaturas es que vamos a fomentar yo no sé al final yo casi ya pienso que el que tiene capacidad crítica y determinados los tiene como decían los curas antes de suyo o sea yo creo que les viene en la mochila no sé cómo decir y ese afrontará la complejidad haya hecho geología geografía o ingeniería de montes es un por hacer diálogo del diablo o sea yo esto lo matizaría mucho y lo diría de otra manera soy un poco escéptico por tanto a la relevancia de la cuestión de la definición de una determinada estructura del plan de estudios para explicar o para determinadas capacidades que yo creo que no sé hasta qué punto pasan por el tipo de asignatura pero bueno una segunda cuestión así rápidamente yo soy de los que creen que la formación en TIG actual es algo que esté de lo instrumental es decir es algo que arma también metodológica y conceptualmente para el análisis pero lo estamos también ofertando a esos otros especialistas o sea me explico estamos uno dice ¿y deberíamos hacerlo? ¿no hacerlo? ¿sí? ¿cómo? y luego una tercera cuestión no quiero ir contra nadie ni contra la Rovira Virgili ni la de Valencia la pregunta es ¿cuándo hemos perdido el consenso para que nuestras titulaciones de grado fueran de geografía o de geografía y ordenación del territorio? es que si acabamos utilizando términos que en realidad lo que están diciendo es ordenación del territorio o sea yo creo que si no nos mostramos de una forma se llegó a ese consenso ¿no? de ordenación del territorio geografía y ordenación del territorio si no nos mostramos de una manera más o menos unificada vamos a acabar como lo del grado de nutrición y dietética grado de dietética y alimentos saludables grado de y al final uno dice ¿pero qué hace este? no sé eran gente de medicina pero ahora Pedro Reques pidió allá la palabra al final y luego puede ir viniendo el micrófono que hay dos palabras más hacia adelante sí gracias bueno primero felicitarnos por estar aquí todos digo digo que felicitarnos por estar todos aquí no se oye felicitarnos por estar todos digo aquí y en esta especie de sano terapia grupo que estamos haciendo ¿no? yo quería hacer tres reflexiones muy rápidas la primera cuestión es en relación al tema del nombre de la geografía la verdad es que el nombre etimológicamente no nos ayuda mucho pero no podemos renunciar nunca a él la primera reflexión sería en el tema que yo llamo las emancipaciones nosotros en su día nos emancipamos de filosofía y letras luego nos emancipamos de geografía y historia y corremos el peligro de emanciparnos de la geografía y estoy de acuerdo con el último compañero no nos podemos emancipar de la geografía es decir no podemos estar haciendo geografía en cosas que se llaman otras muchas cosas que están apareciendo por ahí por tanto reivindicar a pesar de que la etimología insisto no ayude ese nombre otra reflexión que me gustaría introducir en este sentido es el tema de lo que yo llamo brechas hay muchas brechas en nuestra disciplina hay brechas generacionales de los viejos maestros los que somos un poco casi ya viejos los intermedios y los jóvenes brechas generacionales en cuanto a la formación en cuanto a lo que esperamos de la geografía en cuanto a lo que ofertamos de la geografía empieza a ver una geografía 2.0 vamos a llamarla así que no tiene que ver nada con lo que nosotros llevamos haciendo toda la vida resulta que es la que más quizás ven en determinado grupo sobre todo la gente más joven entonces hay que hacer un montón de puentes entre todas esas generaciones porque todas pueden aportar mucho en este sentido que nos estamos planteando de holista o no holista y luego otro tema muy interesante es el tema de cómo descubren la geografía de otras disciplinas no nos engañemos cuando un geógrafo habla de lo espacial no está hablando de la geografía tal como la entendemos nosotros entonces un gran premio Nobel escribe un libro sobre la nueva geografía económica no está pensando cuando ponen la palabra geografía en geografía está pensando en análisis espacial está pensando en análisis territorial de otro estilo y en este sentido si creemos que eso es esto nos van a robar muy pronto toda la cartera porque todo el mundo lo está haciendo sociólogos que hacen cartografías economistas que hablan de la palabra geografía económica o no geografía económica etcétera etcétera por lo tanto también un poco reivindicarnos por esa vía y esas son un poco las tres reflexiones fundamentales que me gustaría haber introducido en este debate gracias buenos días soy Julio Plaza de la Universidad de Castilla-La Mancha bueno sabéis que nosotros en la Universidad de Castilla-La Mancha ya tenemos una situación muy crítica yo quería añadir a la mesa tres temas por si pueden resultar interesantes para llegar a acuerdos que se van a tratar en el Congreso Internacional de Ordenación del Territorio que se va a celebrar este año en Santander y que se presentó en marzo en Madrid había tres temas que me parecen muy oportunos para pensar que podemos ofrecer a la sociedad una era una de las ponencias va a ser sobre las tecnologías disruptivas el impacto de las tecnologías disruptivas en los modelos económicos que tienen mucho que ver con la atención a la población en todas las edades el turismo la logística en las actividades económicas la agricultura por supuesto etcétera otro tema era el patrimonio territorial seguirlo manteniendo activo como un recurso activo para diferenciar en la globalidad y el tercero era el cambio climático y la mayoría de directores generales de ordenación del territorio que estuvieron en aquella presentación del congreso pues pusieron mucho énfasis en todos los planes de defensa que se están haciendo en las costas en las infraestructuras estratégicas para defender estas instalaciones del cambio climático es decir que son temas totalmente geográficos y sobre los que yo creo sobre el tema de las tecnologías disruptivas pues tenemos mucha tradición a mí lo que aparte de estas tres aportaciones sobre novedades para nuestros asignaturas y planes de estudios lo que me preocupa porque como estamos en ese proceso de reordenación docente en Castilla-La Mancha como ha dicho Asunción pues ya dando clases más en educación que en la propia geografía yo de hecho me he tenido que ir a la facultad de educación pues me preocupan mucho los modelos didácticos es que tenemos yo lo veo todavía ahora que estamos diseñando un nuevo plan de estudios en Ciudad Real que todavía tenemos un modelo muy vertical de nuestro currículum que es el mismo de secundaria con ciertas variaciones en función de nuestras especialidades y carreras profesionales pero todavía seguimos planteando un modelo muy vertical y eso creo que choca con los nuevos modelos didácticos que tampoco son nuevos lo que pasa es que nos cuesta mucho salir de la clase magistral y muchas veces confundimos un aprendizaje basado en proyectos creemos que estamos haciendo eso cuando no lo estamos haciendo porque no estamos dando todavía libertad a los alumnos para definir los centros de interés sino que lo estamos colocando dentro del currículum vertical o para tomar decisiones en cuanto a la metodología porque esa metodología no la domina el profesor entonces creo que tenemos que reflexionar más sobre esto y esto ya por terminar coincide mucho con la idea de Asunción también de que tenemos que buscar un punto de equilibrio e insistir más incluso entre los conceptos geográficos y la didáctica de la geografía y yo creo que ahí tenemos un potencial habéis hablado ahora de cierta troncalidad a nivel estatal y podríamos plantearnos que tres cuatro cinco asignaturas fueran troncales para todos los grados de geografía en el futuro y que respondieran a la formación de docentes de tal manera que también hubiera facilidad para presentarse a todas las oposiciones en el Estado creo que es buscar un poco el sentido común y lo que podemos aprovechar y esas geografías regionales o troncales que podemos hacer como para todos los planes de estudios pues serían en la línea de un ofre rullán de que al final uno se termina especializando en un territorio y también se diferencia del resto de especialistas porque conoce muy bien ese territorio de forma holística puede ser China puede ser Brasil o puede ser Castilla-La Mancha al final siempre tienes una persona de referencia entonces estas tres aportaciones temáticas que se salen un poquito de la se salen o son nuevas tecnologías disruptivas segundo reflexionar sobre los modelos didácticos los estamos aplicando en realidad o seguimos siendo clases dando clases magistrales y en tercero darle más peso a la didáctica y a la troncalidad a determinadas asignaturas en todos los planes gracias entonces ¿hay alguna palabra más pedida? esto bueno Gemma no ya está ah vale ya está yo soy Gemma Canoves de la Universidad Autónoma de Barcelona y quisiera hacer dos reflexiones a ver en primer lugar ¿cómo entran los estudiantes a estudiar geografía? bueno seamos honrados es decir no nos entran los mejores estudiantes punto uno vale ¿por qué no entran los mejores estudiantes? porque seguramente no han tenido el mejor profesor porque todos sabemos que cuando tú tienes un buen profesor sigues a ese profesor por tanto punto dos necesitamos buenos profesores en la enseñanza secundaria y insisto en ello buenos profesores en la enseñanza secundaria por tanto hay un campo que ya hace mucho tiempo que lo tenemos que trabajar que es tener la vinculación con la enseñanza secundaria como prioridad porque ese es el elemento que nos va a traer a mejores estudiantes una vez los estudiantes están en geografía que muchas veces no saben si realmente esa geografía les va a gustar porque lo que ellos querían hacer era periodismo algunos querían hacer ciencias ambientales otros políticas otros sociología otros etcétera etcétera pero la nota de corte no les llegó y entraron en geografía entonces la reflexión es nosotros somos suficientemente buenos profesores para que esos estudiantes los estiremos como dicen los americanos y lleguen al final de la carrera eso es importantísimo eso es importantísimo y lo tenemos que poner en valor es decir cuando el estudiante entra a hacer geografía y acaba el grado de geografía está contento a mí me ha gustado mucho oír a Ana Camarasa que decía eso está contento y está satisfecho y es un promotor de la geografía porque luego va a ir al mercado laboral en el mercado laboral hemos tenido durante muchos años que hicimos la apuesta de la ordenación del territorio y yo recuerdo el tema del libro blanco porque nos dedicamos mucho tiempo al asunto la apuesta de la ordenación del territorio era porque en aquellos momentos había realmente un campo para trabajar en el tema de ordenación del territorio que se ha cubierto bien mal regular pero yo quiero decir una cosa se ha cubierto bastante bien porque el campo de la ordenación del territorio nos ha permitido visualizar lo que saben hacer los geógrafos cosa que antes no pasaba por tanto tengamos una visión optimista del avance que hemos hecho y en esos otros campos colaterales yo siempre digo que hemos tenido muchos matrimonios nos hemos casado con mucha gente en esos otros campos colaterales hemos entrado en medioambiente que en principio no era un campo que teníamos unos grandes competidores porque como decía Ana medioambiente yo recuerdo que en Valencia se hizo geografía y medioambiente porque Juan puso ahí una pica pero en el resto de las universidades al menos en la mía lo intentamos hacer y la Universidad Autónoma de Barcelona nos dijo ni hablar porque aquí tenemos una licenciatura en medioambiente y vosotros no vais a poder hacer un grado en geografía en medioambiente pero así todo nosotros tenemos un 30% de docencia en medioambiente y tenemos estudiantes que han acabado medioambiente y se han pasado a la geografía tanto no lo hacemos tan mal lo compartimos tercer matrimonio que hemos ido explorando por lo que yo conozco el tema del turismo el tema del turismo era coto cerrado pero cerrado de los economistas de los economistas y allí no entraba nadie más que la gente que hacía administración de empresas y economistas y hemos entrado en el tema del turismo y los estudiantes que tenemos en turismo muchas veces se pasan a continuar estudiando hacia la geografía ¿qué quiere decir con esto? pues que una visión optimista de donde salíamos a donde hemos llegado es muy importante tenerla ahora bien tenemos que empezar a trabajar en eso que la administración no nos favorece en la flexibilización de lo que ponemos en nuestros grados de geografía en la atractividad en las asignaturas de geografía en la potencialidad que nosotros tenemos en explicar los territorios a nivel global mundial en ese conocimiento que es propio de la geografía al que yo no quiero renunciar y sobre todo en ir avanzando aunque a que cada vez más nuestro conocimiento tan transversal es necesario para explicar lo que pasa en la sociedad entonces a veces tenemos un problema de comunicar lo que hacemos a esa sociedad esa necesidad de seguir explicando lo que realmente hacemos en una geografía que bebe muchas veces de esa mala geografía explicada en la secundaria tanto ahí yo creo que hay un caminito que hemos ido avanzando pero que la secundaria es un elemento que hay que trabajarlo mucho más y hay otra cosa seguramente el modelo americano es tan exitoso por dos motivos por la flexibilidad en poner asignaturas nuevas en los grados eso es evidente yo recuerdo ese elemento y la movilidad del profesorado y la movilidad del profesorado que aquí no nos lo hemos planteado pero las universidades captan a los profesores porque quieren como decía muy bien Monse hacer un cambio en sus programas hacer un cambio de orientación y captan profesores para ese cambio aquí esto no lo tenemos pero sí que podemos en estos momentos orientar las diferentes universidades del Estado español y yo creo que a la larga los estudiantes se acabarán moviendo a ir a estudiar geografía a este lugar a este otro a este otro porque el temario porque la orientación porque la línea es esta o es la otra y eso pasará pasará porque al final acabará yendo en esta en esta línea Sí, un momento ¿alguna intervención más o damos un último turno a las personas de la mesa que quieran hablar? No hace falta que hablen todos Vale, Ana Sí yo es que me gustaría unir estas dos intervenciones la de Juan de la Riva con su hablando en nombre del haciendo del diablo y de Gemma no, no como ha sido abogado abogado del de uy, no sé qué es peor si va a ser abogado o ser bueno o ser directo el original bien en cualquier caso hay mucha razón en lo que o yo le encuentro mucho sentido a lo que dice Gemma de que evidentemente nos llega lo que nos llega y no nos llegan los mejores expedientes no me voy a rasgar las vestiduras porque no me salga un premio Nobel no porque hay lo que hay cuando llegan habrá algunos alumnos que lleguen por motivación propia que sean listos y que van a sobresalir a pesar del profesor y a pesar de la titulación y a pesar del ministerio y van a ser perfectos y a esos no les hacemos falta ninguno da igual cual sea el plan y da igual cual sea el profesorado porque esas personas lo llevan dentro y van a salir luego hay un gran grupo que vamos no les quiero llamar vamos más dentro de la normalidad estadística dentro de la normalidad estadística que nos llega que es la mediocridad si ponemos le ponemos un nombre en relación con las notas con las que nos llegan ahí el profesor entiendo y los planes de estudio que sí que tienen mucho que hacer yo pienso que mucho porque ahí establecemos la diferencia de que entran ahí muy desorientados a orientarles y a enseñarles a vivir en un mundo hostil tampoco vamos a enseñarles a trabajar ni vamos a enseñarles o sea muchas de las competencias no las van a adquirir durante la formación del grado las adquirirán después pero nosotros vamos a preparar el terreno a cultivarlo porque aquello caiga en territorio abonado entiendo yo y ahí sí el plan de estudios es importante la sensibilidad la capacidad de transmitir más que conocimientos específicos sensibilidad sobre los problemas y sobre el medio ambiente sobre una postura de ver ciertos problemas territoriales y ser capaces yo aquí me sumo a los de geografía regional de detectar cuál es el problema en este territorio y cuál podría ser la solución en este territorio bajando los pies a tierra y ahí creo que sí que podríamos aportar mucho y luego están los últimos de la fila que le va a tocar pasarse el día digitalizando o le va a tocar pues irse a unas oposiciones de administrativo o de sin menos precio de los administrativos o de Bedel pues de esos los hay claro que los hay antes de venir a nuestro grado ya tenía digamos un poco esa trayectoria porque no tienes esfuerzo me voy a rasgar las vestiduras por eso no bienvenido sea la carrera y si es un Bedel que sabe de geografía por mejor que si no un poco esa es la idea que yo tengo en función a lo que nos llega y esa es nuestra función entiendo no crear premios nobeles porque no creo los premios nobeles van a salir a pesar de nosotros porque va a haber otro contexto otro contexto general mejor cultivado que el nuestro porque va a haber un sistema más flexible va a haber mayor dotación de recursos va a haber mayor apoyo de las entidades públicas va a haber un campo de cultivo mucho mejor que el que desafortunadamente tenemos ahora en nuestro contexto académico según mi opinión muchas gracias la última dos palabras Oscar y Onofre y cerramos como me he sentido medio audido pues que hablar claro yo he querido ser lo máximo transparente posible en la explicación y he sacado el tema de la presencia del título de geografía en el título del plan nuevo y como he dicho continúo estando en primera posición geografía en inicio del título ahora bien en relación a las dos intervenciones en relación a esto el contexto de Castilla-La Mancha o de URB no es lo mismo que Zaragoza Valencia o otra universidad grande como cual que entre este debate en universidades donde hemos de hacer lo posible para mantener geografía de una manera u otra creo que como mínimo es respetable y que lo hemos de hablar nosotros internamente porque si los pequeños fracasamos bueno cada uno que mire que mire en qué situación se encuentra en relación a hace cinco o seis años con lo cual como universidad pequeña que somos planteamos sobre la mesa todos los escenarios y el escenario que finalmente salió es el de geografía análisis territorial y sostenibilidad manteniendo geografía pero ya veremos si yo solo unos es claro el debate excita y claro te dicen una cosa y anotas y ahora no hay tiempo pero a ver por lo que decía Gemma de lo de turismo que me lo han notado ahora en Palma parece que quieren montar una dirección hotelera no turismo sino dirección hotelera y han pedido geografía y esto me lo contaba una vicerrectora con la que me hablo y me decía al principio se ofreció bueno una grafía del turismo y me decía no, no, no quiero saber cómo funciona la corriente del Golfo quiero saber yo vengo de una comunidad que tenemos como sabéis transnacionales hoteleras que colocan a sus directores de hoteles en Sudamérica no, no, no no me cuentes quiero saber la geografía del Caribe en sentido holístico porque quiero que mis directores se enteren de que cuando hay un tornado o cómo son los asentamientos precolombinos con respecto a los postcolombinos da igual cualquier querían información básica digamos como hacemos nosotros una geografía de España pues una geografía del Caribe o de Sudamérica o de África esto claro ahí yo creo que entronca un poco con lo que decía al principio de las geografías regionales o los conocimientos regionales específicos de algunas regiones a ver lo que tanto habíamos criticado de la geografía regional y me sumo a esta crítica era que era descriptiva entonces la descripción es una parte hay que describirlo puede ser si tienes buena pluma pues está bien este describe bien este no escribe este describe mal porque no escribe bien y es un rollazo bueno es que la descripción es una parte después hay que interpretarla esta descripción si tú describes sin interpretar y diría más después tienes que proponer sería la tercera fase primero describe después interpreta porque esto es así y después propone si es que quieres proponer algo para mejorar la cuestión y cuando cuando interpretamos yo creo que ahí y hasta abríamos ahora un debate que no nos da tiempo ahí la interpretación tiene que ir no solo por la interpretación de lo visible de lo fotografiable de lo que se ve en fotografía aérea sino de lo invisible aquí habría que ir a clásicos como el EFE o Soja ahora de la tríada de los diferentes espacios que es el percibido que es el concebido que es el vivido claro es que lo que pasa en el territorio no es únicamente lo que podemos fotografiar si salimos ahora a la rambla ahí hay sentimientos y hay administraciones que establecen normas que hacen ordenanzas que hay los tres espacios del EFE y que después redefinió Soja un poco entonces la interpretación que creo que da sentido al conocimiento sea local o sea regional es lo que le puede dar sentido incluso para otras otras formaciones de lo que decimos geografía porque si no nos vamos a quedar en la descripción que no que no que no o servirá para algo pero no para no para los fines que otros que otros profesionales o incluso la geografía pueda pueda establecer hay departamentos que tienen estas estructuras yo conozco un poco Varsovia y y Bucarest y tienen claro tienen especialistas en Sudamérica especialistas en países tropicales y claro y esto y tienen tienen sus salidas tienen sus salidas en nuestro caso que somos una digamos una comunidad turística y además expansiva turísticamente a nivel mundial es que yo lo he visto con este ejemplo que os doy querían la corriente del golfo o el niño querían saber qué es el niño no no creo que explicarmos que ahora fija del turismo del Caribe esto ya me lo sé decían quiero saber lo demás si bueno vamos a terminar quería terminar con una maldad en todo caso en relación con la intervención de Onofre si tenemos que explicar sobre los lugares en el mundo pero también tenemos que actualizar mucho el conocimiento de los lugares nosotros hace un mes y pico fuimos al Congreso de los Geógrafos Americanos hicimos un viaje por el sur también venía ASO y un grupo de geógrafos gallegos y no encontramos ningún cinturón agrícola no encontramos ninguna plantación de algodón luego nos encontramos no en el Congreso después a Josefina José Mendoza que también fue dijo que había pagado por ir a ver una plantación de algodón que le vendían a los turistas entonces entre lo que se explica también en los libros de geografía o en muchos libros de geografía y lo que luego se ve es una banalización del espacio había unos bosques perfectos había mucha ganadería extensiva había mucho abandono de campos bueno hay cambios también tenemos que actualizar un poco el discurso dejamos entonces el tiempo para comer chau